¿Hay un mercado del arte? Supongo que debe haber, pero los coleccionistas son muy pocos, ¿no? Son muy pocos y no hay un gran mercado del arte acá. Además las galerías en general no están como capacitadas para imponer a los artistas ni para bancarlos, para financiarlos, para que se dediquen realmente a su trabajo. Le hago esta pregunta porque uno leyendo los suplementos de arte de La Nación, de los distintos diarios, hablan de un boom en los últimos años en las remates, en las galerías de arte, ¿no? Supongo que conmigo no sucede.